Estamos hablando de tres agentes que están siendo investigados porque le dieron prácticamente una golpiza a un general en virtud de que hubo una situación en un accidente donde no hubo lesionado, no hubo nada y a través de una... ¿Pero repita, fue general? Sí, un general de la policía retirado. Eso fue, se identificó y llegaron unos policías de la Junta de los Caminos de Durabo y él se le identificó, le dijo que era un general de la policía. ¡Eche para allá, viejo de mía! Lo maltrataron y él solicitó que llamaran a una persona del AMED porque era un accidente que no hubo herido, no hubo nada y algo simple. Entonces, cuando llegó el AMED, apellido Fernández, le dije ¡Cógelo a 10! Y le dio un empujón, lo estrayaron, le pusieron la esposa. El pueblo entero decía, ese hombre es general de la policía porque lo vieron humilde. Entonces, lo llevaron al cuartel, lo maltrataron y después que estaba allá, entonces, fuertes golpes, tiene certificado médico de más de 20 días. No encontraban ni qué hacer porque al requisar el vehículo encontraron que él tenía armas como general de la policía y en esas atenciones procedió a hacer lo que hacen todos los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!